¡Gracias a ti! 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 Desde el sindicato se ha puesto sobre la mesa que, si bien las leyes han avanzado, su aplicación se demora. Es el caso de la implantación de planes de igualdad que ni siquiera aplica a las administraciones públicas, en el caso de los entes locales y autonómicos, y que la Administración General del Estado ha continuado. Deja mucho que desear. Igualmente, López ha destacado la inexistencia de protocolos en casos de acoso. El plan de igualdad en las administraciones públicas, si podéis ver, tiene un sello que pone Seguimos Igual, salvo algunas comunidades, con excepciones, o algún ayuntamiento que sí que lo tiene, es muy resaltante que las administraciones públicas, todas en general, no tienen planes de igualdad para los empleados y las empleadas públicas. Ni las administraciones locales, ni las administraciones autónomas. Pero es que la Administración Central del Estado deja bastante que desear el plan de igualdad. Otro gran problema al que se enfrentan las mujeres, especialmente en una ciudad como la nuestra, es el paro. Las altas tasas de desempleo lo son más en el caso de las mujeres, alcanzándose una tasa de paro entre ellas del 30%, duplicando la media nacional. Y esto es en general en la población, pero esto además afecta de modo particular a las mujeres. Las mujeres en esta ciudad tienen una tasa de paro del 30%, es una tasa de paro elevadísima, es muchísimo más, prácticamente duplica la tasa de paro de las mujeres en el ámbito nacional. Durante la misma jornada ambas se han reunido con los delegados del sindicato en Ceuta para analizar la situación de las mujeres, además de los encuentros previos con diferentes entidades que trabajan en pro de los derechos de las mujeres. Comisiones Obreras conmemorará el Día de la Mujer, tal y como viene siendo habitual, con la entrega del premio Maite Alastio, que tendrá lugar este domingo desde la una y media de la tarde en el Salón de Actos del Sindicato. Hoy es absolutamente normal que las grandes estructuras deportivas cuenten con un psicólogo entre sus empleados, sin embargo, es algo no tan cercano en el tiempo como puede imaginarse. Precisamente de psicología deportiva versaba la conferencia que Claudio Alarcón ha ofrecido con motivo del Día Mundial de la Psicología, una rama de esa profesión cada vez más extendida y con cada vez más formación. La rama deportiva ha sido la elegida por parte del Colegio Oficial de Psicólogos para celebrar el Día Mundial de esta ciencia en nuestra ciudad. Una especiaría que ha llegado para quedarse incluso Alejandro de Macro Clubes como los que disputan la Champions, así lo piensa, en la conferencia ante el psicólogo Ceuti Claudio Alarcón. Pues la verdad que cada vez está más normalizado a todos los niveles, tanto en el formativo como en el deporte de competición, pero sí que es verdad que todavía en estas estructuras que son más pequeñas cuesta un poco asimilar esa figura, pero es verdad que con el paso del tiempo pues estamos consiguiendo que se vea como una figura más del cuerpo técnico. En clubes de base de formación Alarcón recomiende que haya una especie de triángulo entre padres, directivos y entrenadores. La diferencia entre el número de chavales que empieza a jugar al fútbol en comparación con los que luego llegan a la élite es abrumadora. Había una estadística por ahí, un gráfico muy bueno que mostraba que de 100.000 niños que empiezan a jugar en categorías bases, se va reduciendo la pirámide, se va haciendo cada vez más chica y que un 1% al final son los que llegan a la élite. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo deportivo y el coach? Básicamente que el profesional de la psicología tiene una serie de herramientas para trabajar otras cuestiones al margen de la motivación antes de una gran cita deportiva. Pues la diferencia es el eterno debate también que hay muchas veces dentro de los congresos y demás. Y donde se tiene que diferenciar el psicólogo del coach es que el psicólogo tiene una serie de herramientas también que puede tratar otros problemas añadidos. El propio Alarcón ha sido psicólogo entre otras instituciones de la agrupación deportiva Ceuta. Y cambiamos de asunto porque Gerard es uno de los dos nominados de esta semana en Operación Triunfo. Por eso desde Ceuta Televisión queremos contribuir con nuestro pequeño granito de arena a que sea salvado el próximo domingo. Para ello les dejamos una guía práctica, en vídeo lo van a ver, sobre los pasos que hay que seguir en la aplicación del programa para salvar al joven concursante Ceuti. Como sabéis, este domingo Gerard era uno de los nominados por el jurado de Operación Triunfo. Cuatro nominados, Anaju, Jesús, Flavio y Gerard. Anaju era salvada por los profesores, Flavio era salvado por los compañeros y Gerard y Jesús han quedado en manos del público. Para explicarles de qué forma pueden salvarlo llega este vídeo. Solo necesitan algo tan sencillo como este, un teléfono móvil en el que vamos a descargar la aplicación y explicarles cómo votar para salvar a Gerard. Lo primero que tenemos que hacer si queremos salvar a Gerard es acudir al Play Store de nuestro teléfono. Aquí está, este iconito en el caso de Android. Vamos a Play Store, vamos a buscar aplicaciones y ponemos Operación Triunfo, el nombre del programa. Enseguida vemos que la primera opción que nos aparece es OT 2020, que es la que estamos buscando. Le damos a instalar en nuestro teléfono móvil, tenemos que esperar unos segundos mientras se va descargando. Como ven es nada, menos de un minuto lo que tarda en descargar la aplicación. Nos vamos al menú de nuestro teléfono móvil y será la última aplicación que aparezca porque es la última que hemos descargado. Solo tenemos que pulsar encima y ya nos lleva directamente a esa aplicación 2020, Operación Triunfo. Nos da la bienvenida. Vamos pasando y le damos a acceder. En este caso nos deja hacer login tanto con nuestra cuenta de Facebook como con una cuenta de Gmail. Vamos a elegir hacer login con la cuenta de Facebook. Y ya estamos dentro. Aceptamos las notificaciones que nos quiere enviar el programa. Le damos a aceptar. A partir de aquí, ¿cuáles son los movimientos que tenemos que hacer? Ven que abajo hay cuatro iconos. Uno es Actualidad, uno es un micro, otro es un corazón y otro son los ajustes. Para salvar a los nominados nos tenemos que ir al icono del corazón. Y nos aparecen las caras de los dos nominados. Gerard por un lado y Jesús por otro. Y la pregunta, ¿a quién quieres salvar? Es muy sencillo, pinchamos sobre la cara de Gerard, le damos que confirmamos el voto, se procesa. Y a partir de ese momento, voto procesado, has votado para salvar a Gerard. Aceptar. Ya habríamos votado a Gerard. Esta misma operación que acabamos de desarrollar se puede hacer una vez al día. Y así de sencillamente pueden ustedes salvar al joven ceutí que está participando en Operación Triunfo. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club venció este domingo al Arcos Club de Fútbol por cinco goles a uno. Los de José Juan Romero volvieron a sumar tres puntos tras la dura derrota ante el Betis Deportivo y se sitúan en quinta posición a un punto del playoff de ascenso. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club goleó al Arcos Club de Fútbol por cinco a uno en un encuentro correspondiente en la vigésima octava jornada del grupo décimo de tercera división. Un doblete de Castro, otro de David Camps y un gol de Cristo dejaron los tres puntos en el Murube ante un defensivo Arcos Club de Fútbol. Los caballos volvieron a la senda del triunfo tras el empate ante el Córdoba B y la dura derrota ante el Betis Deportivo del pasado viernes que dejó muy tocado tanto al cuerpo técnico como a la plantilla. Sí, era un partido que en lo anímico no era fácil porque bueno, después de lo del viernes, muy cercano además y bueno, lógicamente entendible, el ambiente era un poquito complicado, pero creo que el equipo como otras veces que se ha tenido que levantar ha salido con mucho empaque, con las ideas muy claras, siendo fiel a sí mismo y bueno, se ha sacado un partido que había que ganar y bueno, otra vez ahí metido todo en una pelea. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se enfrentará el próximo domingo a las doce y media del mediodía al Conir Club de Fútbol en la provincia de Cádiz. Los de José Juan Romero necesitan volver a ganar fuera de casa para entrar en puesto de playoff de ascenso. Pues con la información deportiva les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcast y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!